Martín, Provincia de Buenos Aires, Pablo Ezequiel Pinto. Rincón Azul de La Plata, Provincia de Buenos Aires, David Paz. Árbitro del señor Sánchez, Tres Raúl. Rincón Azul de La Plata, Provincia de Buenos Aires, David Paz. Rincón Azul de La Plata, Provincia de Buenos Aires, David Paz. Rincón Azul de La Plata, Provincia de Buenos Aires, David Paz. Rincón Azul de La Plata, Provincia de Buenos Aires, David Paz. Rincón Azul de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Goddav hall. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miguitos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Apulmus! ¡Prendió, perdióp practicing! ¡No! ¡Bueno si haciendo la cabeza sur el wall Cuyo! Cuyo! layer layer color color mes! en esta parte Deserete Gotos! Lab dimensional ¡Gracias! Segundos afuera, tercer y último rato. ¡Gracias! 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 Fallo de la pelea y ganador por puntos Rincón Azul, David Paz. ¡Gracias!